Ha muerto a los 94 años Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de la Plaza de Mayo. Se unió a las Madres de Plaza de Mayo a raíz del secuestro de su hijo mayor Gustavo Cortiñas, que tenía entonces 24 años y era integrante de la juventud peronista el 15 de abril de 1977. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora Nora Cortiñas, conocida como Norita, ha fallecido a los 94 años, tal y como ha informado su familia a través de un comunicado, en el que indicaban que el 17 de mayo había sido operada de una hernia que se ha sumado a otras patologías, lo que agravó su estado de salud. Norita se unió a las Madres de Plaza de Mayo a raíz del secuestro de su hijo mayor Gustavo Cortiñas, que tenía entonces 24 años y era integrante de la juventud peronista, el 15 de abril de 1977 en la estación de trenes de la ciudad argentina de Castelar. Al oeste de Buenos Aires. También la organización Abuelas de Plaza de Mayo ha mostrado su tristeza por el fallecimiento de Cortiñas, destacando que siempre mantuvo en alto el reclamo de juicio y castigo para los genocidas de la última dictadura y la bandera de los 30.000 desaparecidos. La expresidenta argentina Cristina Fernández Kirchner, o el también expresidente Alberto Fernández, han trasladado sus condolencias a la familia y los seres queridos de Norita, subrayando que su legado y valentía seguirán inspirando. En pensar que hay que matar.